Hola a todos, el día de hoy vamos a hacer un repaso en el curso de Biología. Vamos con la primera pregunta, nos dice El profesor del curso de Botánica encargó a sus alumnos de examinar láminas histológicas de plantas. En una de ellas se observan células pequeñas con núcleos grandes, paredes delgadas, poco diferenciadas y en una constante división. Este tejido corresponde a, en este caso, al meristemo. Lo que sucede es que los meristemos tienen células pequeñas, tienen forma poliédrica, paredes finas y vacuolas pequeñas y abundantes. Se caracteriza por mantenerse siempre joven y poco diferenciado. Tienen capacidad de división y de estas células aparecen los demás tejidos. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Luego de germinar una semilla, el futuro tallo debe empezar a engrosar para poder sostener las futuras hojas. ¿Qué tejido interviene en este engrosamiento del tallo? Hablamos del meristemo secundario. Lo que sucede es que los meristemos laterales o secundarios se disponen paralelamente a los lados del tallo y la raíz. En este caso son órganos donde se presentan. Son los responsables del crecimiento en espesor del tallo y de la raíz y tienen comúnmente una forma cilíndrica. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Es uno de los primeros tipos de células que van al sitio de una infección. Ayudan a combatir infecciones porque ingieren los microorganismos y segregan enzimas que los destruyen. En este caso hablamos del neutrófilo porque el neutrófilo se trata del tipo más común de un leucocito o glóbulos blancos. Alcanzan entre el 50 y el 70% de las células blancas de la sangre, cuya función principal resulta de gran importancia para el buen funcionamiento de nuestro organismo. Los neutrófilos ayudan a combatir infecciones porque ingieren los microorganismos y segregan enzimas que los destruyen. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En un tejido especializado del tejido conjuntivo, principalmente en los vertebrados, está compuesto por células y componentes extracelulares calcificados que forman una matriz. Se caracteriza por su rigidez y su gran resistencia a la atracción, comprensión y las lesiones. En este caso, estamos hablando del tejido óseo. Lo que sucede es que el sistema de Haver o Osteón, digamos, en este caso, es la unidad anatómica y funcional del tejido óseo. Está constituido por un canal de Havers alrededor del cual se agrupan laminillas con algunas, digamos, están conteniendo algunas de ellas células óseas, ya sean, en este caso, osteocitos. Y también, este sistema es característico del hueso compacto. Los huesos están cubiertos por una membrana conectiva llamada periosito. En este caso, la letra D es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Estas células musculares se caracterizan por presentar una morfología alargada, alrededor de 20 a 500 micras de longitud por 5 a 8 micras de espesor, en las cuales el núcleo está situado en una posición central y posee uno o dos nucleolos. Nos referimos al tejido muscular liso. Lo que sucede es que el tejido muscular liso es un conjunto de numerosas células musculares que forman la porción contractil de varios órganos, como el tracto gastrointestinal, los conductos de algunas glándulas, el árbol bronquial del sistema, digamos, de las arterias, las venas, entre otros. Este tejido está también presente en la piel, digamos, del escroto, de la oreola, de la mano, el pezón, entre otros. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los pseudomonas SPP es una bacteria mesófila que tiene mucho que ver con el proceso de descomposición de la carne. Es decir, ella, junto con otro microorganismo gran positivo, levaduras y mohos, utilizan en glucógeno las proteínas y otros compuestos similares de la carne para su crecimiento, y por tal motivo cambian las características organolépticas de este alimento. De acuerdo a lo señalado, podemos afirmar que los pseudomonas SPP, en este caso, es un microorganismo gran negativo. Lo que sucede es que los microorganismos que se encargan de la descomposición de la carne por el hecho de usar los compuestos orgánicos de la carne como fuente de carbono y de energía, son considerados heterotróficos. En este caso, la letra B es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Los hongos filamentosos que participan en la descomposición de los cadáveres se nutren por absorción de compuestos orgánicos simples procedentes de dichos sustratos. Por lo tanto, los hongos son considerados nutricionalmente como, en este caso hablamos, saprófagos. Lo que sucede es que, en este caso, todo organismo que absorbe sustancias orgánicas simples es un heterótrofo saprófago. En este caso, la letra C es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Las cianobacterias son responsables de suministrar compuestos orgánicos a las cadenas alimenticias de los ecosistemas acuáticos. Ellas realizan la misma fotosíntesis que las plantas. Entonces, desde el punto de vista de la nutrición, las cianobacterias son consideradas, en este caso, fotótrofas. Lo que sucede es que todo organismo fotosintéstico, tal es el caso de las cianobacterias, obtienen energía a partir de la luz solar. Por eso decimos que son fotótrofas. En este caso, la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La bioremediación es un proceso biológico que se utiliza para eliminar sustancias contaminantes del medio ambiente. En el caso de un derrame de petróleo, como el que por ejemplo suele ocurrir en la Amazonía, se emplean microorganismos que tienen la capacidad de utilizar los compuestos del petróleo, es decir, una mezcla de hidrocarburos, como fuente de energía para su crecimiento y metabolismo. En tal sentido, la bioremediación de ambientes contaminados por petróleo es un proceso que utiliza organismos, en este caso, estamos hablando de quimio-organótrofos. Lo que sucede es que estos organismos que utilizan compuestos orgánicos como glúcidos, lípidos, proteínas, incluso hidrocarburos, como fuente de energía, son los que están siendo considerados como quimio-organótrofos. En este caso, la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La fotosíntesis es uno de los procesos biológicos más importantes para el sostenimiento de la vida sobre nuestro planeta. Las plantas las realizan gracias a la presencia de una arbanela llamada cloroplasto. El cloroplasto está demostrado científicamente que proviene de una célula prokaryótica ancestral que corresponde a un grupo denominada cianobacterias. Por ello, se puede afirmar que la fotosíntesis es de origen bacteriano. Lo que sucede es que la fotosíntesis que realizan las plantas está presente en las cianobacterias. Además, está denominado por la teoría endosimbiótica que el cloroplasto de las células vegetales es la célula prokaryótica correspondiente a las cianobacterias. En este caso, la letra es la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. Iván lee por primera vez el término del sistema digestivo celienterónico. El indagado sobre ello reconoce que este sistema es propio de los animales como hidra, medusas y también es asignado a algunos platelmintos. Al buscar más, descubre que es un tipo de sistema digestivo incompleto. Ante ello, él puede deducir que el sistema digestivo celienterónico consiste en, en este caso, hablamos de tener un solo orificio que es boca y ano. Lo que sucede es que en estos, digamos, en los inandros, hablamos de las hidras, medusas y anemonas y los platelmintos, es decir, las planarias, el sistema digestivo es incompleto ya que presentan solo una abertura por donde ingresa el alimento y también se eliminan los desechos. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. El proventrículo de las aves tiene la función de liberar el jugo gástrico para que así se realice la digestión química. En los rumiantes, esta acción está a cargo de la cavidad denominada, estamos hablando aquí del cuajar o abomaso. Lo que sucede es que en los mamíferos el aparato digestivo se modifica según el tipo de alimentación. En los rumiantes, el estómago es compuesto, tiene cuatro cavidades y además, también, digamos, en el cuajar o abomaso se libera el jugo gástrico. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. En un análisis sobre las glándulas anexas al tubo digestivo de un paciente, se detecta que el conducto de Wharton está bloqueado. ¿Qué glándula anexa está interrumpida en su función? Estamos hablando, en este caso, de submaxilar. ¿Por qué? Porque las glándulas anexas al tubo digestivo, en este caso, son las salivales, el hígado y el páncreas. Las principales glándulas salivales, en este caso, aquí encontramos a la submaxilar, que, digamos, que tiene un conducto de Wharton. Y también encontramos a la, digamos, sublingual y también a la parotida. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. A nivel de la boca, el alimento se mastica y se mezcla con la saliva para formar el bolo alimenticio. Si una persona ingiere una papa sanguchada y se analiza al bolo alimenticio antes de llegar al estómago, químicamente contendrá, en este caso, estamos hablando de almidón y maltosa. Lo que sucede es que, en la boca, el alimento masticado y combinado con la saliva para formar el bolo alimenticio, la saliva contiene la enzima llamada amilasa, digamos, salival, la cual degrada en un 5 a 10% del almidón presente en el alimento. La papa contiene, básicamente, almidón. Por lo tanto, luego de la formación del bolo alimenticio, una pequeña porción del almidón será degradado hasta maltosa. En este caso, la letra de la respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. La endodoncia es una técnica que consiste en inactivar a los nervios que están a nivel del diente y así evitar el dolor. Para lograr este objetivo, se debe llegar a nivel, hablamos, de la pulpa. Lo que sucede es que, tanto la corona como la raíz del diente están conformadas por material óseo, denominado dentina, en cuyo interior se encuentra la pulpa, conformada por vasos sanguíneos, nervios y las células que producen la dentina. En este caso, estamos hablando de los odontoblastos. En este caso, la letra C es la respuesta. Esperamos que les haya gustado este video, esperamos sus comentarios y sus sugerencias y los invitamos a que se suscriban a este canal para que puedan ver todos los videos que tenemos para ustedes. Gracias a todos.